En la onda cero descubrimos un poco lo que eran aquellos países sometidos a la Unión Soviética. Yo tuve la suerte además de trabajar con él y viajar frecuentemente por alguno de esos países. Y decía Germán que no se sabe muy bien si es comunista. Yo no sé si será comunista, pero se parece mucho a un comunista, al señor Putin. Quiero decir, por sus actitudes, sus formas de actuar, sus formas de gobernar, sus formas de intervenir. Bueno, procede de un régimen comunista, estuvo en la KGB. Exacto, teniente con el de la KGB. Es un personaje que trae a colación, a bandera, un poco el resurgir de la implosión que tuvo el país, que tuvo la Unión Soviética con el gobierno de Gorbachev y todo lo que significó para Rusia y para sus habitantes. Estuvo destilado en la Stasi, en la RDA. Exactamente. Y celebra con banderas comunistas, con la doce y el martillo, que a la vez que hay celebraciones militares, en homenaje a lo que fue la grandeza de la Unión Soviética. Es decir, algo de tufo a comunista tiene. Y luego, quien le apoya en la ONU, el otro día en las votaciones, de los cinco países que votaron en contra, digamos un poco, de la reclamación por parte de la Asamblea General de la actitud de Rusia, fueron Corea del Norte, Irán, bueno, Irán no es comunista, perdón, es un país y tal, Eritrea y los propios, y Bielorrusia y ellos mismos. Quiere decir que, en definitiva, es un personaje realmente tremendo. Y nos encontramos en una situación, como bien decía Ana, muy complicada. Muy complicada porque tenemos a un sujeto que no sabemos si realmente es paranoico, que ha intervenido un país que, quiero recordar, una cosa que leí hace poco tiempo, que era el régimen bolchevique, o sea, el régimen bolchevique, triunfa el 7 de noviembre del 17, de 1917. La... La...